A todos los vecinos del Fumacar por estas fiestas tan hermosas y entrañables, sobre todo por el clima de pueblo, de comunidad, de vecinos, que fui viviendo estos días en lo que puede estar en el Vigo, en los Pinchos, un poquito en la escalaricia. La verdad que vale la pena seguir reconstruyendo la vida comunitaria, esta parroquia, la vida de este barrio. También felicitar a la asociación de vecinos, que ha trabajado incansablemente, también a las autoridades civiles de nuestro ayuntamiento, al alcance, a los concejales, a todos. También quiero dar las gracias a los cantores por dinamizar la belleza de la misa, y también a Don Salvador, que es el rector del seminario, fue mi rector durante todos los años de seminarista, que lo quiero un montón, que es como un padre para nosotros, sabe educar, sabe exigir, pero también sabe amar, esas tres cosas. Sabe educar, sabe exigir y sabe amar. También a José Carlos, que es seminarista del mayor, y a los monaguillos, y a todos ustedes de verdad, que han contribuido también con el templo, la ornamentación, lo donativo, a protección civil, a la policía local. Y ahora, en definitiva, feliz se sienta y gracia de corazón. Se lo puso a vivir en un piso solo, un año. Si me superas esa prueba, te habrá de él. Y si me mataste, te daban una mesa con nosotros, para vivir solo un año. Y la superó con creces. Y después, estos seis, siete años, el seminario ha sido dejado. La verdad que, ojalá todos los seminaristas de la edad, para que estén baratos. ¿Desde cuándo? Los padres, tenemos que... No, las niñas no se le dan un pofetón, porque es... Tú, y mi padre me decía, tú deja que me donate a los hombres, y a ver por los tres de las puestas. Mamá, hay que educar. El padre, los abuelos, bueno. Los abuelos, yo siempre digo que ser abuelo, ser padre. Y ser abuelo, ser abuelo. El barrio, cuando yo intentaba que me quiera un montón de papaterra, y yo no, yo no quería decir, papá, mamá, ¡Avelo, avelo! Esto sigue. Ya tuvimos otro punto. Es lo que hay. Pues entonces, las reglas en el corazón. Y yo creo que el aplauso, eso nos merece tanta gente. Yo no los conocía bien, ni ustedes, los mismos que me contuvieron los que me contaran, Yo los hago mucho, ¿verdad? ¿Verdad que? Un aplauso. Y también, yo creo que si voy a alguien, si me parece un aplauso, yo no lo conozco, está por ahí. que el hombre que me ha quedado toda la misa en la puerta, que me ha abierto. ¡Aplausos! 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 ¡Adiós! Gracias. 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 Gracias.